No, tío, rogalo, porque... ¡Hola, rogad! Yo no sé, ¿quién está más estrobólica, no? ¡Bananas! Vamos a ver qué se mueve hoy. Un ProQ 120. ¡Ay, ay, ay! ¡Le ha tocado, le ha tocado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, joder! Un guapete. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hay lubina, hay lubina, hay lubina! ¡Es una lubina que te cagas! ¡Eh, tranquila, tranquila, tranquila! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Joder, raro, que me miro! ¡Vamos, joder! ¡Oh, yes! ¡My God! ¡Con el grupo de pescatores! ¡Vamos, chaval! ¡Menú falveros! ¡Muy gran! ¡Qué maldita, joder! ¡Ooooh! ¡Muy gran empadilla! ¡Hanmo, chaval! ¡Mire qué velocidades! ¡Enorme, tío! ¡Enorme! ¡Ah! ¡Que bonita, tío! ¡Una mira! ¡Menudo zángano, chaval! ¡Oh, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien grabado! ¡Vamos!